Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente Yuyu Campoy y pues hoy les traigo un proyecto sencillo, es un proyecto para México Scrapea en Casa, estamos culminando la segunda temporada y qué mejor con este cierre hacer algún proyecto navideño, que bueno, también vamos a tener por ahí un especial de Navidad, pero pues ya tenemos que tener preparados algunos proyectitos para, esto está pensado para un Happy Mail, como siempre saben me enfoco mucho en esta parte, en lo de los embellecedores y todo eso, pero pues también puede ser para un regalito cualquiera, cualquier familiar, donde podemos ponerles dulces, donde podemos ponerle lo que ustedes gusten, este efectivo, o como les digo un Happy Mail, un Snake Mail, qué sé yo, un intercambio corto también se da mucho en esta temporada, y pues bueno, es un proyecto inspirado en una chica rusa que se llama Stimple Bond y pues es inspirado en ella, así quería mencionarlo, porque pues bueno, estas cajitas son muy parecidas, las que vamos a trabajar, es muy parecidas a la de ella, sin embargo pues le hice algunas adecuaciones en medidas y en varias cosas que espero que sea de su total agrado y sobre todo que lo lleven a cabo, que de eso se trata, de llevarlo a cabo y pues bueno, simplemente vamos a utilizar dos cartulinas, que es de 6 3 octavos por 9 y medio, 6 3 octavos por 9 y medio, eso es lo único que vamos a estar utilizando y bueno, vamos a marcar a continuación cada una de estas cartulinas. Vamos a tomar una de nuestras piezas y del lado de 6 3 octavos, vamos a marcar a 2, a 3, a 5 y a 6. Vamos a marcar a 3, a 3, a 3, a 4 y medio, 6 y medio, y 8 y medio. Ok, prácticamente con las dos vamos a hacer lo mismo, bien, ya que la tenemos así marcada, todas las marcas y todo esto, vamos a eliminar ciertas partes, se las voy a ir marcando lo que vamos a ir eliminando. Ok, vamos a eliminar toda esta parte, ajá, el primer cuadrante, después vamos a eliminar el tercer cuadrante, después esta orillita, después vamos a eliminar esta parte de aquí, esta pestañita chiquita, después vamos a dejar estas dos, perdón, esta, y vamos a eliminar esta. Ajá, ajá, después vamos a, ah, pero antes de esto, perdón chicas, antes de decirles que más vamos a eliminar aquí, se me está pasando algo más, que es marcar. Ya que tenemos nuestras medidas así, disculpen, cosas que pasan, ay, a ver si no escucha mucho el mariachi, a una de mis vecinas le trajeron serenata, y este, y ando grabando y se escucha, pero bueno, fíjense bien, tenemos un rectángulo de este lado, no sé por qué mi teléfono está como que enfoca, no enfoca, perdón, y tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro cuadros, ajá, tenemos cuatro cuadros en la parte de arriba, ajá, fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. En nuestro segundo cuadro, que sería este, ajá, vamos a marcar a la mitad, hasta la parte de abajo, pero sería a cuatro, ajá, pero a partir de este, de esta línea, ajá, no desde arriba, vamos a dejar el cuadro libre, ajá, escuchenme bien, cuadro libre, y vamos a marcar a la mitad, que sería a cuatro hasta abajo, marcar a cuatro hasta abajo, ajá, entonces nos ubicamos en segundo cuadrante, no sé por qué de pronto se pone borrosa mi cámara, cuando le hago así, ¿ya vieron? ¡Ay no! No sé qué pasa, pero bueno, a partir del segundo cuadrante vamos a marcar a cuatro, que es exactamente la mitad, estamos dividiendo a la mitad, ¿ok? y lo mismo vamos a hacer del otro lado, ajá, de este, el cuarto cuadrante, este es el primero, segundo, tercero, en el cuarto cuadrante, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a marcar a partir de aquí, dejamos el cuadro libre y lo marcamos a ocho, a ocho, les digo que se ve borroso, no entiendo por qué de pronto se pone borrosa mi cámara, a ocho, ajá, a ocho, bien, quitamos esto, y ahora sí seguimos eliminando, si no les queda claro, porque yo sé que ya ahora son muchas líneas, vean aquí, a ver si se alcanza a distinguir con la cámara, vean, dejamos libre este cuadro y marcamos de este lado, dejamos libre este cuadro, de hecho dejamos libros todos los cuadros y a partir del segundo marcamos a la mitad y a partir del cuarto marcamos a la mitad, pero yo sé que ya son muchas líneas y a lo mejor se van a confundir, entonces en el Grupo de México Scrapea en Casa les voy a dejar una pequeña, una como estructura para que vean dónde exactamente tienen que cortar y no haya falla, ¿ok? pero eso estará en el Grupo de México Scrapea en Casa, vamos a seguir eliminando, y serían esta también, esta también, la última pestañita, esta también la vamos a eliminar, ajá, de hecho de este lado prácticamente vamos a eliminar todo, ajá, esto, esto, o sea, nada más vamos a dejar la parte de arriba que es una pestañita, y si se dieron cuenta que ya dividimos entre dos, entonces vamos a eliminar esta, vamos a eliminar toda esta, ajá, que son dos rectángulos, ajá, ¿qué más vamos a eliminar? aquí, donde dividimos a partir, ven que dejamos el cuadro, aquí vamos a cortar, vamos, hasta les voy a poner así la línea punteadita, porque aquí nada más vamos a abrir, ajá, vamos a abrir y vamos a cortar las pestañas, eso sería prácticamente todo lo que tenemos que eliminar, ¿ok? entonces se los voy a poner a cámara rápida, para que vean qué es lo que estoy eliminando, y como les digo, si hay dudas de qué cosas vamos a eliminar, no sé de verdad qué le pasa a esta cámara, porque desenfoca tan feo, entonces voy rápidamente a cortar, y ahora vamos a cortar las pestañas, y ahora vamos a cortar las pestañas, y ahora vamos a cortar las pestañas, ¡ ahí va! Argentina ¡Gracias! 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 Bien, pues así es como nos queda ya cortadito, ya vieron aquí hicimos la, nada más cortamos en medio y pues bueno, ahora vamos a proceder a marcar, a doblar nuestras marcas, perdón, a doblarlas, a marcar bien estos dobleces. Entonces ya que está marcado, lo vamos a tomar de esta manera y vamos a empezar a pegar, ¿cómo vamos a pegar? Primeramente vamos a pegar estas pestañas de aquí. Y las vamos a pegar a esta pestaña, de esta manera. Y esta pestañita de aquí la vamos a pegar también de este lado. Y solo dejaríamos libres estas dos. Hay que verificar bien que pegue exactamente en la orilla. Y que quede de esta manera, como paradito. Ok, ahora hacemos el otro lado. Y hacemos exactamente lo mismo. Pegamos primero estas dos pestañas a la base de la cajita. Las pegamos bien. Verificamos que coincida todo. Y esta última la pegamos aquí. De esta manera. Si te das cuenta, es una caja doble. Y que se despliegue de cierta manera. Voy ajustando bien para que no quede nada de fuera. Y lo único pues que quiero verificar es que quede exactamente todo acorde. Y perforamos la única pestaña que nos sobra. Con una perforadora de esquinas que tengas. O bien la puedes redondear con la tijera solamente. Y si te das cuenta, entonces nos queda esto. Tenemos aquí un espacio libre. Y estas dos las subimos. Y esta es nuestra pestañita para cerrar las dos cajas juntas. Ok. Si ves que no cierra por completo, puedes quitarle un pedacito. Bien. Pues así es como nos queda. Miren qué bonita. Este, la abrimos por aquí. Y pues bueno, se despliegan así las cajitas. Y pues bueno, se cierra de esta manera. Y miren qué bonita se ven aquí la doble caja. Y de este lado igual la doble caja. Vamos a decorar en la parte de aquí arriba. Aquí. Y los laterales. Entonces, para eso, yo ya corté previamente. Y pues estas, este, simplemente le quité un octavo. Más o menos de cada lado. Este, siempre les sugiero que dejen eso para que pues todavía se note un poquito la cartulina base. Y pues estas miden uno tres cuartos por uno tres cuartos. Porque pues esta mide dos pulgadas la cara. Y estas miden uno tres cuartos por tres cuartos de ancho. Entonces, bueno, sirven perfecto para la decoración. Y pues bueno, vamos a proceder a pegarlas. Vamos a pegar solo de un lado. Este lado que no tiene, que es donde está la pestaña. No vamos a pegarle nada. Solamente le vamos a pegar en la cara de arriba. Ok. Ahí solamente vamos a pegar. Y los laterales, que son las cajitas, donde se alcanzan a distinguir cada una de las cajitas. Ok. Ok. Esta va hacia enfrente. De esta manera. O sea, volteando de frente. Porque ya ven que les había dicho, había dicho que vamos a hacer dos de este estilo. Dos bases, dos este, como dos cajas. Porque al final las vamos a juntar. Entonces, así estarían de esta manera. Y este sería nuestro freno. Y ahora nada más pegamos estas otras dos partes. Bien, pues ya aquí tengo la otra cajita, como la que les decía. Y miren que bonitas se ven. Se dan cuenta, dejamos, como bien les dije, esta parte sin papel decorado. Porque ahora lo que vamos a hacer, vamos a pegarlas de esta manera. Ajá. Vamos a pegar, porque pues hicimos, o sea, hagan el mismo procedimiento que les mostré al inicio. Pero pues sería con una cartulina, primero base y luego con otra. Ajá. Y pues simplemente ya no lo muestro aquí, porque pues es repetir el proceso. Ya mejor nada más la muestro ya armada. Ajá. Y pues es como si fueran dos cubitos pegados, simple y sencillamente. Dos cubos pegados. También podrían decorar la base, pero pues esto va a ir en la parte de abajo. Así que no lo considero así muy necesario. Ajá. Miren que bonitas se ven. Juntas, están pegaditas. Y pues bueno, así se va a abrir nuestras cajas. Miren que bonitas, pues de la parte de arriba. Pero pues eso no es todo. Ahora lo que vamos a hacer es que bueno, yo le quise dar igual otro estilo. Quiero que lleve, que sea como una bolsita. Ajá. Nuestras dos cajitas sean como una bolsita. Ahí están, se están todavía el pegamento funcionando. Mientras lo tomo de aquí. Les muestro esta otra tira que corté. Esta mide... A ver si me verifico. Esta mide... Tres cuartos por ocho. Tres cuartos por ocho. Y lo mismo, quité un contorno y esta mide ocho por un medio. Ajá, por un medio. Lo que voy a hacer es pegarla en esta parte de aquí. Ajá. Lo sigo uniendo. Esperemos que ya ella no se nos despegue. La voy a pegar. Y de hecho puedes colocar... Aparte de esto, puedes colocar en tu contorno. Bueno, si tú deseas aquí un borde, un borde bonito. Un borde navideño, un borde de onditas, qué sé yo. Yo creo que también se vería muy, muy lindo. Ahí está. Ajá. Y pues mi idea es... Bueno, vamos a ondearlo un poquito. Ahorita que todavía tiene el pegamento. Lo puedes hacer con tijera, pero no lo sugiero mucho porque luego se maltrata. Siento que el papel... Y pues tampoco se trata de eso, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es así, colocarlo de esta manera. Ajá. Estoy pensando en que si sí le coloco... No sé, un borde. O dejarlo simplemente así. Pero creo que sí me gustaría un borde. Voy a buscar uno y se los muestro. Pues no le voy a poner... Ya decidí que mejor lo voy a dejar así. No le voy a poner ningún borde. Porque si no, siento que va a llamar mucho así ahí la atención. Y quiero que mejor se vea lo demás. Lo que sí voy a agregar es estos. Ya anteriormente los he usado en varios de mis videos. Que son velcro, pero pues es un color rosita. Se ven muy bonitos y están pequeños. No son tan grandes. La verdad es que me gustan mucho como lucen. Y pues bueno, van a decir ustedes para qué. Pues simplemente es para ponerlo aquí. Pero pues como es un desplegable de cajitas. Lo que yo quiero es de que pues esto se pueda quitar. Y simplemente pues de los dos lados, ¿no? Lo de menos era ponerle un eyelet. Pero la verdad es que no me encanta como se ve. Y no es como funcional en este caso. Entonces con esto podríamos manejar algo que se quite. Y que se vuelva a poner. Ajá, con este tipo de material. Y de una vez antes de pegarle aquí. Vamos a pegar a el otro. Igual, estos la verdad es que están súper bien. Porque son extra fuertes. Sí que pegan. Sí que se pegan. Y aquí ya está pegado. Y vean, lo voy a colocar en esta posición. Aquí. Y en el otro extremo de este lado. Voy a quitarle el plástico. Y más o menos por aquí. No tan abajo. Yo creo que ahí está bien. De ahí se abrió la cajita. Pero no pasa nada. Al contrario, está bien que se abra para que ahorita veamos. Cómo quede mejor. Y vean qué bonito se ve. Ajá. Y la verdad es que me gusta mucho cómo luce. Espero que sea de su agrado este proyecto. Y pues simplemente lo abrimos de esta manera. Y pueden abrirlo así. O simplemente pues quitar los dos extremos. Y dejar a un lado. Y pues estarán. Abrimos. Y pues ya encontramos. Yo lo que agregué aquí. Fueron este... Washi. Washi tape. Pero de este súper anchote. No crean que es del... O sea, para que vean la capacidad que tiene. Este washi tape es muy muy ancho. No es como el doble de un normal. De un tamaño regular. Miren. Ahí viene otro. Hice Christmas. Y acá venía el otro que ya salió. Porque lo alcé todo. Pero espero que sea de su agrado esta idea. Y pues ya nada más me falta decorar. Así queda. Entonces. Miren. Pues simplemente aquí agregué esta decoración. No le quise agregar mucho. Ya saben que me gusta trabajar con realce. Entonces bueno. Pues ahí le puse varios realces. Algunos de la misma colección. Este que es transparente y así. Con diferentes texturas. Y pues decoré el... Ahora sí que la asa. Y le puse por aquí igual de la misma colección. Estos que vienen embellecedores. Que se vean que bonito se ve. Igual aquí como esta... Esta esferita con estrellas. Y pues le agregué un poquito de tul también con estrellas. Este... Este también venía aquí en la colección. Este... Una enfermera. Pero es de Bellum. Y pues esos dijes. Y pues como les dije. Pues se retira. Completamente esto. Lo quitamos. Y no le pasa absolutamente nada. Porque pues yo lo... Lo coloqué de esta manera. Por fuera. No por dentro. Miren que bonito se ve. Ahí está. Y pues como les digo. Ustedes pueden agregar pues lo que ustedes quieran. De hecho aquí pueden agregar alguna frase. Yo aquí ya no le puse papel. Pero pues también podría ir papel decorado. Podemos regalar este... Imagínense una cajita de puros washi's. O de chocolates. Que sé yo. ¿No? De chocolates estaría genial. Y pues se despierta. Espero que sea de su agrado. Y sobre todo espero que pues lo hagan. Saben que eso es lo que más nos gusta. Y pues cerramos esta segunda temporada con este proyecto. No sin antes agradecer nuevamente a todo el equipo que estamos conformando México Estrapea en Casa. Y pues a nuestras chicas líderes que son la cropería. Mi queridas amigas Rocío y Nanis también. Gracias también por la... Por esto y por lo que seguimos. Porque pues todavía tenemos México Estrapea para rato. Vamos a seguir por ahí con otros proyectitos. Y pues muchas gracias chicas por acompañarme en esta segunda temporada de México Estrapea en Casa. Vamos a seguir creando para ustedes proyectos lindos. Y sobre todo que les gusten. Y pues nos deje... Déjame aquí tu comentario si te gustó. Muchas gracias a las chicas que se conectaron para... Para verme y acompañarme un rato. Y pues sobre todo como les digo. Pues espero que... Que logren... Que quieran... Realizar este proyecto. Ya saben. Etiquétenme y me encuentran en todas mis redes sociales. Como Yuyu Campoy en Facebook, en Instagram. Y pues aquí en el canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video. Felices fiestas. Bye. 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 ¡Gracias!